He guardado ya. Probablemente el próximo día cargué desde el punto de guardar, pero voy a golizmear en la nave un poco. ¿Por qué no puedo explorar la nave ahora? ¿Me van a obligar a viajar? ¿Puedo saltar esta animación? No veo ningún botón para hacerlo. Le cuesta arrancar. Es un poco temperamental la nave. Para lo online tienes que vincular tu cuenta DEA. Pero yo creo que la tenía vinculada ya porque en el... En el 3 había que... ¿Me está buscando gente? Ah, no, sí que conduces. Qué raro, esperaba que el salarial no sería el científico. Eso es totalmente racista. Espero que mis razas hagan lo mismo que otros personajes específicos de otros más effects. ¿Es por aquí por donde se baja el piso de abajo? Es un poco precario esto. Esperarías un ascensorillo, unas escaleras mejor, no una escalerilla de estas... ¿Puedo poner mi...? Hola, Sam. ¿Puedo poner mi nave? Ya la hemos puesto automáticamente. Es plateada. Terminal de correo electrónico. ¿Nos han invitado a alguna fiesta por ahí? ¡Pai Jack! Esto creo que era algo de reserva o... No de reserva, creo que era alguna edición de estas tontunas. Pero es que estaban un mono espacial y yo quiero el mono espacial. Esto a lo mejor lo tendría que dejar para el próximo día, pero... Pero bueno, leámoslo. ¡Qué maravilla conocerte! Como compañera de aventura científica, ¿nos ayudarías con un experimento? En el Nexus hay un sujeto interesante. Un paella joven. Una criatura mono espacial. A lo que los humanos a veces llaman... ¡Mono espacial! Que conste que lo estaba llamando mono espacial antes de saber que la gente lo llamaba mono espacial. Pero ¿cómo le van a llamar si no? Forma parte de un estudio sobre la adaptación de varios especies a la vida a bordo de una nave. Y nos gustaría que nos... Es como el perrete en el 3. Es como... Perdón. Forma parte de un estudio sobre la adaptación de varias especies a la vida a bordo de una nave. Y nos gustaría que nos acompañara en la Tempest. Recógerlo en las zonas comunes del Nexus cuando quieras. No sé dónde es eso, pero ya lo buscaremos. No te preocupes. Es muy sociable y su rutina es muy sencilla. No hay que darle de comer después de las 12 de la noche. ¡Nada de baños ni duchas! ¡Y que no le dé el sol! ¡Guau! ¡Guau! ¿Quién no ha pillado esa referencia? Pero bueno. Soy una realizadora de videos independiente. Y me vendría muy bien que me ayudaras como último proyecto. Creo que es la tía que quería hablar conmigo antes. Acepta la misión. ¿Qué misión? ¿Hay que aceptarlas? Ay, vale. Paillac. Acertado. Aceptado. Y la de la entrevista no es la tía que me estaba ya queriendo entrevistar ahí abajo. Que me ayudaras como último proyecto. Va a hacer historia como tu misión, espero. Podemos reunirnos en el Nexus para charlar, bla, bla, bla. Sí, no veo por qué no. ¡Fantástico! Ahora es cuando. Vamos a darle de comer a medianoche al Paillac, que es lo peor que puede pasar. Reúnete. Creo que esa misión me hubiera salido... Puedo cambiar de ropa. Mangas largas. No te quedan bien. Chaqueta. ¡Uh! Extraño. Personalizar colores. ¡Hombre! No me termina de convencer que eso todo sea tan blanco y azul. Puede que te cambie de color. No sé cómo se cambia de color. Con el mando. Esto va lentísimo. ¿Verde? Eh... Nope. Me estoy pelando. Esto no lo voy a hacer ahora. Amarillo podría quedar bien. O naranjita. Pero es que... ¿Puedo cambiar el color blanco? ¡Fabuloso! Vamos a coger los peores colores del mundo. Marrón. Violeta. Y amarillo. Ya veremos. No lo voy a cambiar ahora. Espero que no cambie. Gracias a Dios. Pero puede que acabe vestido de payaso. Ponerlo de rojo y negro va a ser muy estándar en el 7. No somos en el 7. Tenemos que ganárnoslo. Música. Hay que elegir. Estos no serán músicas de verdad. Serán músicas... Nexus, Nexus, Nexus. Va a dormir así quien yo te diga. Pero que esté al lado de la cama puede tener su utilidad eventualmente. Música. Ahí al lado de la cama. Ok. He mirado la... Cosa de mirar. Me han dado cascos. Me han dado... ¿Esto es por algo de reserva o algo de eso? Creo que me han dado algún beneficio de reserva. No estoy seguro. Pintura del nómad. No sé qué acabo de coger. Algo bueno seguro. La cocina. También no con gran cosa. El fusil lo quiero. Pero ya lo tengo. ¿Alguien más hay por aquí? Creo que me ha salto... Creo que me ha salto una habitación. Antes de nada. Aquí no he entrado. El baño. Ahora sí. Junto con... ¿Qué clase de...? Un momento. Eso es... ¿Tienes muñecos del Plantas contra zombies? ¿Quién es? ¿Quién se...? ¿De quién es este...? ¿De quién es el...? ¿De quién es el cuarto este? ¿De quién es la cama esta? Por la borda ya. Nadie de mi tripulación. No serán capaces. Cena esta noche. Entrada inválida. Perdona, me se me había olvidado que había... Que hay que turnarse y que aún no hemos desembalado la mitad de las raciones. El hombre hormiga. Comentario. No te preocupes, Carlos. Hay sopa en la cocina. ¿Dextro? Dextro. Ah, dextro. Claro, la cosa esta que solamente los... Que los cuarianos y los turianos la mayoría eran, si no todos. Comida especial, yo que sé, sin gluten y esas cosas. Y macedonia de frutas. Vetra. Vetra creo que es tipo de comida normal. Vamos, no dextro esa inventada. Y pensar que podíamos haber zarpado sin ti. Calo. O callo. En los pies. ¿Quién me ayuda a trasladar un sofá? ¡Ja! Ahora queréis Krogans, eh. Lo sabía. Ahora echáis de menos a los Krogans en la estación esta. Todavía no hace falta, pero os apuntáis... Os apuntaré en mi lista. Especialmente si sois bióticos y podéis con peso. Si sois Krogans. Os pagaré con cerveza o con lo que tengamos a mano. Liam. ¿Quién era Liam? ¿Cruela de Bill? No, el afro. Comentarios. ¿Lo dices en serio? Subi. No sé quién es Subi todavía. Voy muy en serio cuando se trata de comodidad. De hacer falta Krogans. Vetra es la Turiana. Ah, Vetra es la... Pensaba que es que era el tipo de no alergia. Nada. Mis cosas. Yo. Como han puesto en el mismo tipo... No es el mismo tipo de paréntesis. Me había aparecido el mismo tipo de paréntesis lo de dextronada. Enhorabuena, pionera Raider, por haber instalado correctamente tu Infoboard versión 3.4. A partir de ahora, tu personal y tú podréis informaros acerca de los últimos acontecimientos a bordo de la Tempest. Infoboard 6. Comentarios. Vale, he configurado las cuentas de usuario de todos. Usadlas a discreción. Cruella de Bill. ¿Podemos escribir lo que queramos? Afro. Todo lo que quieras que vea el resto de la tripulación. Aunque he deshabilitado la inclusión de imágenes. Cruella de Bill. Una oportunidad perdida. Vaya que sí. Porque pienso instalar cámaras en el cuarto de Raider. Y grabar todas las aventuras sexuales con el resto de la tripulación. Y aquí dormirán los pringados genéricos, que es lo que quería decir. Y se puede entrar por dos lados distintos. La música sigue sonando. Espero que no tenga copyright. ¿Quién vive aquí? Ah, sí, el doctor. Ok. Bienvenida a bordo. Ahora tendrás un hijo mío. Eh, no quiero eso. Bienvenida a ser nervioso significa que entiendes lo que está en suerte. Es el problema. Yo siempre esperaba trabajar en el campo, pero todo es sucedido tan rápido. Focas en el positivo. Es ayuda. Yo creo que es mi oportunidad de estudiar alienígenas first-hand. Tener un KET specimen aboard the Hyperion would be difícil, pero aquí... Uh, ¿qué? ¿Es un KET? ¿Es un KET corpse? ¿Para autopsia? Un sujeto vivo sería mejor, pero no soy griega. ¿Por qué te preocupas sobre el KET? ¿Harry no te dijo? Soy especialista en la anatomía alienígena. Y con este nuevo. Eres una caja de sorpresas. ¡Hala! ¡Empezamos pronto! Una tris interesante. Anatomista y doctora es Zoiberg. Es nuestra doctor Zoiberg. Básicamente. No veo por qué no. No tenía ni idea. Me gustaría escuchar más. ¿Para la cena, tal vez? Oh. Um... Lo que es, Ryder, no eres mi tipo. ¿Qué tipo es? No es un paciente. Necesito ser capaz de mirarte a ti clínicamente, sin distracción. ¿Estoy distracción? No casi tanto como tú crees que eres. Pero estábamos discutiendo el KET. Una autopsia podría enseñarnos potencias potencias, la vida común... ¿Cierto? Solo algo que pensar. Sam, asegúrate de que el Pathfinder come sus vegetales. ¡Guau! Se ha ido rápido. Tanto que se ha teletransportado. No había visto la cubierta médica esta. Pero bueno... Así no soy tu tipo. Me cuesta creerlo. Las Asari estáis hechas para tirarle absolutamente todo lo que se mueva. Y a lo que no se mueva, también. Pensaba que estaría en vuestro instinto. Seguro que no te parezco interesante. Y si pongo esta cara que estoy poniendo ahora mismo... No... Hace media hora que he dicho que quería cortar. Eventualmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Harry, ¿quién es Harry? Me tienen que poner al día con la gente. El otro doctor, ok. ¿Por qué te uniste a la cosa de unirte? Ok. ¿Te necesito? Enróllate conmigo salvajemente. No, para eso no. ¿Cómo que no? Has dicho si necesitabas. No sé qué acabo de hacer. ¿Puedo reconfigurar las habilidades cuando quiera? ¿Hace falta gastar créditos? Entonces ya no. ¿Ves qué bien? Pero bueno, Betra creo que se llama, ¿no? Hola, Cuariana. Turiana, Turiana. ¿Verdad? Se va a unir descarado. Esto no sé lo que es. ¿Dónde estoy? Me he perdido otra vez. Guay. ¿Podemos probar armas? Hola. ¿El Pathfinder está ahí? Déjame decir hola. Bien, pero no me embárasas. Ryder, esto es Cid, mi hermana. Cid, Ryder. ¿Tu hermana pequeña? Uh, interesante. Suponía que ibas a hacer ajustes. Eso no es por eso que vengo. Claro, quiero explorar la galaxia, pero estoy realmente aquí para trabajar. Sé a todos en la crew, incluso los actuadores que Gil prefería para el barco. Lo mejor, sé cómo poner mis manos en ellos. Conmigo alrededor, tu crew estará a su mejor. Hemos estado fallando por meses, Ryder. Ahora que tenemos a ti, tenemos una oportunidad de estar aquí. ¡Guau! ¿Por qué saltamos a la primera oportunidad? Esto, las calibraciones, sí. ¿No es muy pronto para darle a estas opciones? Creo que a lo mejor por darle a estas opciones la estoy fastidiando. Lo cual no va a evitar que lo haga. ¿Qué te pasa en la boca? ¡Guay! Vaya que sí. Deja que ponga la música. ¡No! ¡Ey! Ah, es verdad. Tenemos la super refrigeración esta chula de las... de los motores. No me acordaba. Es básicamente como la... como... la otra esta. Como la otra nave. Como la... Ahora se me ha olvidado el nombre de la otra. De hecho se me ha olvidado esta. No, Tempest y la... ¿Cómo se llame? ¡Moviendo sofases, eh! Necesitas un Krogan, tú. ¿Dónde has sacado un sofá? ¿Pero de qué me estás hablando también? Sí, sí, sí. ¿Qué? No importa. B.S. para la requisición. Así que, finalmente el tiempo para esa cerveza. Y después de dos años y una doce de suspensión me tomé una promoción lateral fuera de la fuerza. Ser un copo solo no funcionaba. La respuesta de la crisis, la quemar a la gente fuera de problemas, eso funcionó. A ver, Hustle ha seguido a ti en un par de actividades. ¿Dónde has pensado a tus días de la Alianza mucho? ¿Qué es lo que me acabas de decir? Dígame sobre tu grupo. ¿Terminante de la Alianza de la Alianza? Sí. La contribución de la Tierra a una unidad de desastres multispecies de desastres de desastres. Bomberos, vamos. Hustle, pero Hustle se ve mucho mejor en un par de actividades. Todos los civiles, los médicos retos o cosas como yo, yo estaba fielmente miedo. Me parece mejor solo pensando en esos días. Hecho de menos mi pasado sin definir exactamente. Los desarrolladores lo quisieron así. Por enrollarme contigo también, madre mía. Esto... O sea, enrollarse con todos es una idea, pero a lo mejor tenemos que empezar a elegir. Me gusta la ciencia. Nah. Necesitaba dejar esa vida, la cual he dicho que extraño. supongo que habrá que darle varias veces a los botones estos para ejecutar un romance de verdad, pero ¿sabes qué? Es la mejor respuesta de las tres. Eso es verdad. No hace falta. No hace falta. Podemos cambiar de dirección. No podemos volver a la galaxia. Sí, es un poco putada y tal. ¿Me puedo enrollar entonces con todos, básicamente? menos con la Sari no tiene sentido. Sería la primera vez si la Sari es la carta como Dean. vamos pa' allá. ¡Ey! ¡Oh, Dios! Tendré los típicos ingenieros. La nave es grande. Es grandecilla. Me voy a... ¿Te pareces a mi hermano en el plan de que se me va a olvidar tu cara dentro de cinco minutos? ¿Qué? ¿Qué? Tú y muchos. Nos podemos tirar al motor también, se mueve, vibra, encontrarás tu propósito, bueno yo no específicamente, tengo otras cualidades... Vale, no, o sea, la línea la voy a poner en tío genérico, que honestamente no me llama la atención para nada con acento británico porque sí espacial. Eh, tú, yo no sé ya de qué estamos hablando. Tiramos los tejos a Sam, no. Al final tiramos los tejos hasta Sam, no. Sam ya ha invadido nuestro cuerpo, ¿qué más quiere? Es el único que no hace falta. Ya se tomó la libertad él solo. Nuestro padre ayudó. Hizo un poco de casamentera. Falta una Tali. No va a haber... Muchas misiones. Un momento, ¿en el laboratorio biológico va a estar Cruella de Bill? Que nadie le deje acercarse a mi mono espacial cuando lo consiga. Creo que se quiere hacer una chaqueta. Ey, tranquila con tus planes malignos. ¿Qué te ha salido mal? ¿Y la parte en la que no eres Asari? ¿Cómo conocías tú de bien a mis padres? Quiero decirlo, por los bajos fondos. Sí, vieron que podía hacer carga si no va, si no pudieron resistirse. Sí, es lo único que hace falta. Carga biótica, no va. Carga biótica, no va. Yo estoy aquí. Podemos hablar. Por los bajos fondos también. Sin embargo, la sonrisa la sigues teniendo como si fuera parte de tu plan. No, solo las respuestas. Ya, ya está. Lo mejor que puedo hacer ahora es ser tu segundo. Mantén la misión de tu padre. Entonces, quizás todos obtendremos lo que nos fuimos aquí. ¿Qué tramas? Te debo hacer saber que soy investigadora privada en mis ratos libres, así que... Enróyate conmigo salvajamente. ¿Tú, yo, yo, de lado por lado? Me gusta el sonido de eso. Un amigo de comando ha dicho algo así de una vez. Me explicó que no era una mujer, aunque admirables que eran. Eh... Trama algo. No quiere que la relación se interponga con sus prioridades de dominar el mundo, pero bueno. Es admirable. No quiere que la gente se interponga con sus prioridades. Maravilloso, y la cámara nos ha abandonado. Ahí estoy, vale. ¿Puedo tocarle a tus cosas? ¿No? Pensaba que sí. Vale. Sigue con lo que quieras ser que estés haciendo. Ya me avisarás cuando estés a punto de completar el plan de dominación mundial. Ah, aquí el otro botón es misiones de los equipos de asalto. Que sigo estando desconectado. De alguna forma luego lo conectaré. Y con esto creo que sí que he visto a la nave entera. O eso espero. Que llevo queriendo cortar un rato. Pero... Supongo que volveré a guardar. No. Esto se va donde le apetece el botón. Y ya ahora sí que lo vamos a dejar. De verdad de la buena. Próximo día ya hacemos cosas. Hoy ha sido... Aún te queda la copiloto. El mando se ha desconectado. Pero ha vuelto. ¿Esto es cristal? Sí, vale. Pero es que creo que esto me va a activar escena. ¿No? Nada, pero pasa de él. Habla conmigo. Ah, Pathfinder. Es tan genial conocerte. Soy Dr. Suvi Anwar. Asignado a actuar como liaisón entre tu equipo y el equipo de la tecnología de la tecnología. ¿Enlace? Nos están espiando. No será familia de la tía esta que está en el nexo, ¿verdad? Porque tienes la misma expresividad en la cara. Eh, mucho. Resúmelo en cinco palabras o menos. Eso es un montón de páginas sobre la tierra. Oh, no tienes que ser honesto. Sé que es casi más que un sumario. De todas formas, he esperado meses para salir a ver Helios. Es por eso que me he reunido la iniciativa. El Milky Way fue solo un corner de un universo vasto, un corner de un pequeño corner. Nosotros somos los que tuvimos que salir de esa corner. Es increíble. Y si pierdo... Y si pierdo... Que tendrías que perder el acento. ¿En serio? ¿En serio? Tal vez un día. Cuando las cosas se desplazan... No podía imaginar a un mejor profesor. De todas formas, he recibido algunas instrucciones de la equipo de la ciencia. Y realmente me voy a ir a verlas. Luego, luego. Fantástico. Hombre hormiga, creo que técnicamente no he hablado contigo. Pero sí que dando el callo. Sí, pero es mía, ¿eh? Pues... Es respetable. ¿Cómo se refiere? La equipo le gustó que nos hicimos. Se sentía bien. Después de todo lo que pasamos. Me recuerda Serena debugging line 2281 over y over, Chewing that green pencil. Teón y O'Connell arguing equations, Tapping on the console. Three drips of coffee on the corner. ¿Te recuerdas todo eso? ¿No? Oh, sí. Salarians tienen historias más fotos. Y, pues, mi padre es muy caro. Como mi pasado todavía está sucediendo. ¿Sabes algo de qué ha pasado con vuestra arca y tal? Uh, los... Las misiones de lealtad de la gente del equipo puede ser la de su raza, buscar sus arcas. Tendría sentido. Porque estaba pensando, ¿las misiones de lealtad? ¿Qué misiones de lealtad podrá tener esta gente? Ya que es una galaxia nueva, no tienen raíces en esta galaxia. Pero las arcas pueden ser la trama. Está el tonto el culo ese que puede que asesine. Gracias. No me caes del todo mal. Pondré una nota al lado de tu nombre. No matar. Todavía. Pero cualquier enemigo de, como se llame, número 8, me cae bien automático. Y aquí tenemos otro... Este de correo. ¡Ahora sí! ¿Qué es esto? ¿El váter? ¿He encontrado el váter por fin? No. Solamente esta. ¿Qué es esto? Ah, se va la compuerta esta de despresurización. Con un ordenador ahí a bordo por algún motivo. Y estación de equipamiento. Ahora ya sí que creo que he visto toda la nave. Y esto del equipamiento ya digo, ah, tengo la unicuchilla. Se podrá mejorar, claro. Ya me equiparé. La velocidad de recarga va a ser vajilla. Si me equipo muchas cosas, ¿qué es lo que pasa? Pero que ya lo voy a dejar aquí ahora de verdad. Y guardaré por 300 a la vez. Y... Tardan en cargar las texturas. Bueno. Que lo dejamos aquí por hoy. Y ahora sí. El próximo día más. Y esto se va a laguer. ¡Hola! Ya está. Ahora sí. Y creo que ahora sí que he visitado toda la nave. Me faltan Krogans. Y Kwariana. Kwariano. Pero sobre todo Kwariana. Pero... Follisque con todos, probablemente. En cuanto a la mínima oportunidad. No. Habrá que elegir. Primero tendremos que conocerlos mejor. Pero si vamos allanando el terreno... Pues bien. Mejor. Así que sí. Así que eso. Así que el próximo día más. ¿Cuándo será el próximo día? No lo sé. Ya avisaré por Twitter y esos sitios, supongo. Así que nada más. Esto va a ser un poco cuando toque. Pero por ahora... El juego me está gustando. Es un Mass Effect. Tiene las cosas de Mass Effect. Tienes todo el tiempo que perder haciendo el Moñas. Pero es que hacer el Moñas mola. Y ya digo. El avance va a ser lento. La gente dice... Ah, madre mía. Vamos a... El avance va a ser lento. Vamos a ir poco a poco. Quiero ver las cosas. Quiero... Ver el mundo. Me gustan los Mass Effect. Rusearlo es... No es como hay que jugar estos juegos. El combate... No es que sea opcional. Pero... Es secundario en mi opinión. Me gusta más enterarme de la historia y esas cosas. Pero bueno. Nos vemos el próximo día. Así que eso. Adiós. 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 Se acabó el live stream por hoy. Adiós.